En este momento nos encontramos aquí en Playa Las Hamacas, ya está la preparación de la novena edición del concurso de ofrendas sobre el mar del grupo Audiorama Comunicaciones. Precisamente pues bueno, aquí si llegas a ver en la parte del fondo, ya tenemos a parte de lo que será una de las ofrendas, una de las tantas ofrendas que el día de hoy podrás ver en el malecón del puerto de Acapulco a partir de las 8 de la noche. Si recuerdas, esperamos con toda tu familia, no solamente estarán las ofrendas, también habrá pues concursos, bueno va a haber una parte ahí de canto, también habrá otra parte de bailables y demás. Realmente es una gran fiesta que el grupo Audiorama Comunicaciones está preparando para ti, hoy en punto de las 8 de la noche en el malecón del puerto de Acapulco. En este momento nos encontramos con Pepito Silva, mejor conocido para todos como Pepito Silva. Pepito, platícame desde qué horas están aquí, platícales a todos los amigos que nos están viendo y bueno, pues no nos des muchos avances, pero sí desde qué horas están aquí y de quién fue la idea. Mira, pertenezco al colectivo LGBT de Acapulco, somos un grupo que estamos trabajando desde 8 años y es la primera vez que participamos ahorita en esta novena edición de las ofrendas. Y estamos aquí desde las 8 de la mañana, nuestros compañeros se acaban de ir porque faltan muchas cosas que se le van a poner a nuestra participación. Y ahorita prácticamente estamos muy contentos por participar porque en realidad nosotros participamos en diferentes cosas culturales y eso para nosotros es muy importante porque festeja nuestras tradiciones. Así es, resalta el orgullo de ser mexicanos y el orgullo acapulqueño. Recuerda, esta es la novena edición de nuestro concurso ofrendas sobre el mar. No te lo puedes perder hoy a las 8 de la noche en el malecón del puerto de Acapulco, entrada libre. Y bueno, la invitación para todos los que se están viendo en este momento. Ya saben que la porra cuenta mucho, esperamos que acudan con sus familias porque son tradiciones que no se pueden perder aquí en este puerto tan importante que es Acapulco. Así es, ya lo sabes, así es que hoy a las 8 de la noche este concurso de ofrendas sobre el mar. Y si quieres venirte a tomar fotografías, pues bueno, ya vente a tomar una fotografía aquí en las ofrendas así como lo estamos haciendo nosotros. Esta fue una transmisión desde Playa Las Armacas para el Grupo Audiorama Comunicaciones. ¡Sí, bien!